¿Conoces la terminología legislativa? En Canal Parlamento te lo explicamos. Oficio y ocurso. Comunicación dirigida al Congreso por parte de gobiernos estatales, municipales y, en el segundo caso, por organizaciones ciudadanas y particulares para remitir información o solicitar atención sobre asuntos de su interés que son competencia del Poder Legislativo. Canal Parlamento. Congreso del Estado de Jalisco.